Y comenzó el proceso de admisión en distintos establecimientos educacionales de la zona. Uno de ellos tiene que ver con la Corporación Educacional Santo Tomás. Su rector, José Luis Franco Eñuble, entregó antecedentes de las novedades que ofrece el proceso y obviamente invitó a informarse. A través de ustedes vamos a informar de un proceso de admisión 2019. Es la oportunidad para que toda la comunidad, para que toda la región de Eñuble, conozca a sus instituciones de educación superior. Informarle de que el proceso de admisión de Santo Tomás se inició ayer 10 de octubre, ¿verdad? Y se mantiene vigente hasta marzo del 2019. ¿Por qué es importante resaltar esta fecha? Porque a partir del 10 de octubre y hasta el 2 de diciembre, se mantiene un proceso que se denomina admisión temprana y costo cero para los alumnos nuevos que se integran a Santo Tomás. Señalarle además de que dentro de nuestra oferta académica 2019, hemos incorporado 12 carreras para el Centro de Formación Técnica y 6 carreras regulares para el Instituto Profesional Santo Tomás, donde esperamos una matrícula de alumnos nuevos sobre 1.200 alumnos nuevos para este periodo 2019 y un llamado a los apoderados, un llamado a los estudiantes, porque en el primer día de admisión temprana, que fue ayer, 10 de octubre, más de un centenar de estudiantes se integraron a Santo Tomás, lo cual indica obviamente el interés que existe por la institución. Un aspecto fundamental es pensar en la región de Ñuble y de hecho Santo Tomás en su oportunidad, pensando en los desafíos que tenía nuestra futura región, ahora actual región, incorporamos oportunamente dentro de la oferta académica carreras relacionadas con el área de la ingeniería y también carreras relacionadas con el área de la administración, por cuanto uno de los desafíos más importantes que va a tener esta región para su desarrollo, para su sustento, es justamente potenciar el aparataje público a través de muy buenos profesionales, a través de los MBA que ofrece Santo Tomás y también a través de las carreras profesionales. Dentro del conjunto de nuestra oferta académica, que la compone en 18 carreras, hemos tenido el cuidado de incorporar todas las áreas del conocimiento, como es por ejemplo el área de la administración, de las ciencias sociales, de la informática, de la educación, de la salud, de recursos naturales, odontología, turismo y gastronomía, ingeniería y también el deporte y la actividad física. Señalar también como un proceso importante para todos los estudiantes lo que es el proceso FUAS, que es formulario único de acreditación socioeconómica, que se inició el proceso el 3 de octubre y va a estar vigente hasta el 15 de noviembre. Un llamado especial a los jóvenes, a los apoderados, porque a veces reuniendo, calificando para obtener el beneficio ministerial, no lo han obtenido solo por un error de postulación. Informarles que Santo Tomás pone a disposición de todos los estudiantes de la región un conjunto profesional y asistentes sociales que podrán asesorarlos, los podrán ayudar para que hagan una correcta postulación. No importa que el alumno no ingrese a Santo Tomás, Santo Tomás le ofrece esa asesoría para que ellos, obviamente, logren sortear con éxito esta postulación. También enviar un mensaje a los estudiantes y a los apoderados, de que Santo Tomás, con una presencia de más de 35 años en la ciudad de Chillán, en la capital de la región de Ñúbule, pone al servicio de nuestros estudiantes los más altos niveles de calificación de nuestro cuerpo académico. Somos una institución de gran prestigio, somos una institución de gran calidad, por lo tanto, no tenemos ninguna duda de poder sortear y responder con mucho éxito al requerimiento de los estudiantes y a su formación profesional. En este momento, me gustaría destacar a los medios de comunicación que estamos siendo acompañados por las más altas autoridades de la sede de Chillán integrada por sus directores de carrera, jefes de carrera, coordinadores de carrera, director académico, director de administración de operaciones, director de asuntos estudiantiles, director de admisión de comunicación. Es decir, nuestro proceso de admisión, dada la seriedad que caracteriza a nuestra institución, se ha hecho presente todo el staff directivo de Santo Tomás. Y, nuevamente, reiteramos a los estudiantes, apúrense en venir a Santo Tomás porque el proceso ya se inició y con muy buena matriz. Y una apretada agenda de actividades cumplió durante el transcurso de estas últimas horas la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien llegó a la ciudad y estuvo en un contacto directo con muchas personas, principalmente en los sectores más poblacionales. Participó del mercado, participó de la inauguración de la serenía del gobierno y otras instancias durante el transcurso de las últimas horas con reuniones a distintos dirigentes y en el resto de la jornada de este día viernes con otras actividades. La ministra dialogó en un punto de prensa, entregó sus apreciaciones y estas son sus palabras. Respecto al decomiso de droga, es una acción que se está haciendo en cada una de las regiones de nuestro país, encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chávez, y por cada uno de los intendentes y que demuestra el compromiso de nuestro gobierno con las personas que se sacan la mugre por salir adelante. Y nosotros decimos tolerancia cero a la delincuencia. Vamos a perseguirlos donde estén, pudiendo hacer funcionar todo el sistema para que aquellos que cometen delitos, como por ejemplo, traficar droga, dañando a nuestros jóvenes, tomándose los vecindarios, tomándose los barrios de nuestro país, estén donde tienen que estar. O sea, tras las rejas. Y por eso, el decomiso a nivel nacional, y en este caso, en la región de Ñuble, de 5 kilos de droga, y un poco menos de clorhidrato, de cocaína, dice relación con un compromiso, con un gobierno que tiene un compromiso con la seguridad ciudadana, que quiere proteger a nuestros jóvenes, que quiere fortalecer a la familia, y por sobre todo, aquellos vecinos que reclaman el derecho a vivir tranquilos y a vivir en paz. Y que aquellas personas que lucran con la droga haciendo tanto daño, no puedan seguir haciéndolo, porque la justicia les dice, señores, ustedes tienen que estar tras las rejas. Es lamentable, y como gobierno condenamos, cualquier tipo de ataque en contra de nuestros carabineros. Los carabineros de Chile se comprometen y prometen dar la vida por todos nosotros. Y así lo hacen. Y que más encima, en un colegio, en un establecimiento educacional, sean agredidos, sean violentados, es inaceptable. Y la condena tiene que ser transversal. Y por eso, nuestro gobierno ha puesto urgencia al proyecto Aula Segura, que pretende dar tranquilidad al estudiante, al profesor, al apoderado, que reclama su derecho a estudiar, que dice no queremos más que nuestros colegios estén tomados, y menos que desde nuestros colegios salgan bombas molotov, que desde nuestros colegios se prenda con benzina o se pretenda prender con benzina a profesores. Eso no corresponde. Y nosotros esperamos que la oposición, que ha dificultado la tramitación de este proyecto de ley, que va a tener sanciones sanciones ejemplares en contra de estudiantes que ejerzan violencia y que sobre todo cometan delitos, como por ejemplo, fabricar o lanzar bombas molotov, agredir, violentar a profesores, a compañeros o a carabineros, tengan una sanción ejemplar. Ese estudiante que lo hace reniega de su derecho a estar en esa comunidad escolar. Y eso es lo que se tiene que entender. Entonces, aquellos parlamentarios que no quieren tramitar este proyecto, que lo han atrasado, que han buscado cualquier excusa, entonces tienen que definirse de qué lado están. ¿De la comunidad escolar pacífica que quiere estudiar o de los delincuentes? Y eso tienen que respondérselo al país. Bien, vamos a la pausa. Volvemos inmediatamente con los datos del tiempo. No se vaya de Canal 21. Interesante feria del Día Mundial de la Salud Mental se cumplió en pleno centro de la capital regional. Observatorio del Trabajo entregó algunas conclusiones de lo que ha sido su actividad en los últimos años en la zona. Fue inaugurada oficialmente oficinas regionales de Cerna Pesca en Ñuble. Dirigentes sindicales inician gestión y movilizaciones ante proyecto previsional en carpeta. Bien, muchas gracias. Estamos llegando al término y vamos con los datos del tiempo en esta edición. Cielos con nubosidad parcial en toda la región del Ñuble y del Bío Bío. Están anunciadas temperaturas extremas de 4 y 15 grados para la zona de Chillán. La zona de Concepción tendrá temperaturas de 6 y 13, 4 y 15 la zona de Los Ángeles y 6 y 13 la zona de Levo. Todos estos en compañía también de la imagen de Canal 21. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Los dejo con los invitados para que sigan en nuestra compañía. Hay más en la presentación. Muchas gracias. Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21. Noticias 21. Noticias 22. Noticias 23. ¡Gracias!